Microsoft es muy importante para nosotros porque hace que tengamos el apoyo y la colaboración de un líder mundial que tiene diferentes laboratorios y talleres a lo largo de todo el mundo y que por tanto nosotros en cada uno de los aspectos en donde la inteligencia artificial va a formar parte del grupo MediaPro nosotros podremos colaborar con gente muy especializada y tener acceso a sus nuevos productos antes que nadie es un beneficio y un privilegio para el grupo MediaPro